Cubana Me, Museo del Ron y Sherry Cocktail Bar, además de un templo dedicado a los rones del mundo, es una coctelería que refleja la personalidad de su propietario. Cubana Me, Museo del Ron y Sherry Cocktail Bar, es un lugar cómodo y agradable donde el visitante puede saborear, tranquila y pausadamente, los mejores rones del mundo y los cócteles y combinados del Caribe más sugerentes. La herencia cubana es la seña identificativa del recinto, decorado con infinidad de detalles que evocan a la Habana de los años 30. En Cubana Me podemos ofrecerte, aparte de las bebidas más exóticas y exclusivas, los mojitos, daiquiris, cubalibres, piñas coladas, cócteles tropicales y tiqui, con y sin alcohol, combinados exóticos de café, sin olvidarnos de los Sherry Cocktails, elaborados con vinos y brandies de Jerez. Cubana Me, Museo del Ron y Sherry Cocktail, estamos en Avenida Tomás García Figuera 6, Jerez de la Frontera, bajo la dirección del barman internacional Eloy García.